es impresionante como el señor puede cuadricularte una semana entera en la que aparentemente parece que tú tienes que organizar las cosas y ahora viene él y te lo cambia y te lo organiza todo bueno el caso que fui de visita familiar con una hermana y nada pues a ver fuimos eran otro país no sabíamos muy bien que bueno la hermana tenía muchísimas ganas de enseñar como de demostrarme no pues su país lo bonito que es todo y ahora pero nada la verdad que no tenía nada organizado o sea porque también era imposible que organizara nada porque veníamos desde el convento y fue súper bonito porque en el tiempo que estuvimos allí el señor organizó todo pero es que además la hermana me contó que hicimos un montón de planes chulísimo que a ella nunca le proponen hacer en su visita familiar pero justo en esta visita en la que estaba yo pues de todo no y el señor fue cuadrando cada momento cada o sea que es que nos paramos pero que todo 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 lo organizó el señor y fue tan divertido que es que ni siquiera nosotros podíamos haber organizado o sea una semana tan chula no y qué te digo con esto pues que a ver que el señor es que de verdad que es el mejor organizador que es que lleva nuestra vida y si le dejas que la lleve va a ser muchísimo mejor que lo que tú te puedes organizar que lo que tú tengas en tu cabeza y que todo lo que tú pienses así que deja al señor que sea el organizador de tu vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!